¿Cómo se sienten los libros? Las hojas se sienten calenticas. Se sienten como las bolitas de la fresa. Se siente suave, liso, como un algodón. Se siente suavecito y como hielo. Ese libro se siente liso. Huele a árbol raro. Como guardado, huele a madera. Ese libro también huele a arroz con carne. Puede oler a dulce. Yo solamente con rosa olor en ese libro. Me sabe un poquito a madera. Jugo de maracuyá. De fresa con chocolate, vainilla con chocolate. Como de mora. No puede uno robarlo.